Tú vienes a Colombia a ver si haces el casting y le dije sí, perfecto. De una. Había cometido el error que mami había cortado el pelito así de cortico. Ah, ya sabía. Y yo, no me pregunten por qué, pero yo salí del casting y yo dije, me lo gané mío. Ah, sí. ¿Y para cuál papel necesitaba el pelo largo? ¿Para el de Pedro o qué? Sí, para el de Pedro. Pero cómo fue ese momento. Pobrecita, en favor. Y la vi, y es una bien, o sea, súper importante, sí, súper importante aquí en Colombia. Y llamé a alguien de adentro, llamé a alguien de adentro, amigo mío, y le dijo, oigan, ella viene para el casting y me dijo sí. Y yo, ay, pero no importa, yo me monté en el carro y yo dije, no me importa, eso es mío. Me llamó un manan y me dijo, Ana, ¿qué daste? Y yo grité como si me hubieran dado el primer casting de mi vida. Y es que ya, mejor dicho, la gente que está ansiosa, más de 20 años esperando este gran momento, y además un gran momento para ti también, porque pasaron muchos años antes de volver a la televisión, ¿no? Más de 10 años tú, cuando llega esta oportunidad, ¿cómo es la historia? Sí, bueno, yo presenté noticias hasta hace 9 años, pero mi última actuación fue en Los Javieros en La Prefier en Brutas hace 14 años. O sea, yo no actuaba desde hace 14 años. ¿Y por qué? ¿Por decisión? ¿Hacía lo que hiciste? Primero porque pasé de, yo siempre he sido presentadora de noticias y actriz, entonces pasé de la actuación a presentadora de noticias, me quedé 4 años y medio ahí, y después me fui a vivir a Punta Cana hace 9 años, y entonces suspendí todo. A sufrir allá a Punta Cana. A sufrir. Se perdió de día a día, estuvo a esto. A esto de día a día. ¿Yo hice día a día? Sí, 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 claro que sí. Yo estaba en Yogur cuando es. No, tampoco. De pronto tú no habías nacido. Sí, no, no, pero tú eres demasiado joven. Ay, cuero. Sí, a ver, María, no, no. Pero has hecho muchas cosas. ¿Cómo llega esta oportunidad tuya? O sea, un día te llaman, tu manager, o de acá del canal, te dicen, me estamos buscando a Fernanda, ¿qué pasa? Bueno, mis hijas crecieron. Sí. Como que nunca había podido ser mamá, porque siempre la actuación y el periodismo es súper, los horarios son súper complicados. Pero cuando yo me fui a vivir allá, dije, voy a disfrutar mis hijas y voy a ser mamá. Sí. Entonces la disfruté espectacular y de repente vi que se me crecieron y se fueron. La mayor ya tiene 24 años. ¿Está casada o qué? No, no se ha casado, pero ya no vive conmigo. Ah, no. Sí, claro. Ya no vive conmigo. Y la chiquita vive conmigo porque le falta un año de colegio, pero ya tiene 17, ya no quiere saber nada de mí. O sea, sí y no. Claro, obvio. Pero ya está en el plan de los amigos, ya está más suelta, ya no tengo que estar como en la casa con las tareas. Ella es muy independiente. Y yo llamé a mi manager y le dije, Merce, ya hay que trabajar. Mosquiese, mosquiese. ¿Qué hay para hacer? Mosí. O sea, vamos a hacer algo. Ya yo necesito trabajar. Yo amo actuar. Entonces me dijo, Ana, porque ella es Merce de País. Ana, hay un papel para vos. No, no, no. Pero era feliz. Es que es perfecto. No, no, no. Y lo propuse en Caracol. Y en Caracol están matados con que seas tú. Tú vienes a Colombia a ver si haces el casting. Entonces yo le dije, yo preciso tener un matrimonio a la semana. Ajá. Y le dije, sí, perfecto. De una. Había cometido el error que me había cortado el pelito así. Ah, ya está muy cortico. ¿Y por qué error? ¿Por qué error? Ay, porque a mí se me ve mejor largo con el pelo cortico. Ay, no, tú con esa cara te divinas siempre. No, hombre, me veo más vieja con el pelo cortico. Igual ya te creció un montón. Sí, ya, ya me ha crecido bastante. Y claro que estoy así. Y me lo cortaron como tres centímetros o más. Entonces, pero bueno, hice el casting y yo, no me pregunten por qué, pero yo salí del casting y yo dije, me lo gané mío. ¿Y para cuál papel necesitaba el pelo largo? ¿Para el de Pedro o qué? Pero ¿cómo fue ese momento que llegaste a hacer el casting? Porque pues tantos años sin actuar. Sí, yo estaba. Como dices tú, oxidada. Oxidada, oxidadísima. Qué nervios. Sí. ¿Cómo fue eso? No sé por qué. Yo tuve súper química con Miguel. Yo a Miguel lo conocía de que yo sé que él es actor. Él sabe que yo soy actriz. Hola y hola. O sea, eso uno sabe. Hola y hola. Y yo soy más amiga de Katy. Yo amo a la esposa de Miguel. La amo. Pero tuve súper buena química con Miguel. Y yo, yo en el momento donde estaba haciendo la, la, el casting, que tuve la química y que hubo algo como un enganche. Y yo dije, esto es mío. Esto es mío. Y salí. ¿A quién visto también por ahí presentando el casting? Bueno, no voy a decir nombre. No, 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 no. Pero que lo posible que te dice, uy, esta me la puede quitar. Catherine Zeta-Jones. No Fox o Fox. Sí, de pronto Jennifer Aniston o algo así. No, Jennifer Aniston no. Era Megan, Megan Markle. Megan Fox. Megan Fox. Sí. Pero te encontraste. Pero cuando iba saliendo, que ya iba saliendo, ¿sabes? La puerta y va la gente haciendo la fila para entrar. Ajá. Vi a una persona y yo. Diga, diga. Ay mío. No, no, no voy a decir quién era. No, porque no. Porque es que igual, igual es normal, es como un partido de fútbol donde seguramente no quiere decir que la otra persona lo haya hecho mal, simplemente no era el perfil que estaba buscando. Y solo gana uno, ¿es verdad? Sí, pero no, no, no. Bueno, iba saliendo otra persona. Iba saliendo, iba entrando y iba saliendo. Y la vi, y es una bien, o sea, súper importante, sí, súper importante aquí en Colombia. Y llamé a alguien de adentro, llamé a alguien de adentro, amigo mío, y le dijo, oigan, ella viene para el casting y me dijo, sí. Y yo, ay, miércoles. Pero no importa, yo me monté en el carro y yo dije, no me importa, eso es mío. ¿Cuánto tiempo pasó para que te dijeran que estabas seleccionada? Como 10, 15 días por ahí. 15 días. Y cuando me lo dijeron, me llamó mi manan y me dijo, Ana, quedaste. Y yo grité como si me hubieran dado el primer casting de mi vida. Yo parecí una loca por mi apartamento, gritando, mi hija gritando. Entonces, mi hija, llamemos a toda la familia. Y nos pusimos ahí y le dijimos la noticia. Ay, no. Pero ese grito dijo, uy, salgadoso. Uy, salgadoso.